¡Acaña, acaña, acaña! ¡Adivina dónde estoy! Ellos están en el municipio de Alegría del departamento de Usulutane, porque al igual que otros turistas prefirieron no visitar las playas y llegar hasta este lugar en estas vacaciones. Venimos a conocer cómo es el clima y este mirador de aquí de Alegría. Bonito el clima, la carretera, y lo más bonito en esta época de COVID, que no está tan muy lleno, entonces nos permite disfrutar como familia el paisaje. Muchos llegan desde Lourdes Colón, San Salvador y Santa Tecla. ¿Pero por qué hacer turismo en esta zona? Aquí conocerá usted las razones. Nos encanta el clima, nos encantan los lugares, y nos falta visitar otros lugares, otros miradores aquí. Santa, aquí este pueblo, es un pueblo turístico muy bello, recomendado para todas las personas que están en nuestro país y fuera de nuestro país. En conocer estos lugares, pues pienso de que a veces nos vamos para otros países y dejamos lo nuestro, que tenemos tantas bellezas en nuestro país. Y es que los turistas extranjeros también decidieron visitar al país en estas fechas y llegar a degustar de unas deliciosas pupusas en compañía de su familia en un clima agradable. Venimos a visitar El Salvador. Oh sí, venimos a, ya fuimos a comer, estuvimos bien, gracias a Dios. Oh, las pupusas. Las pupusas. ¿De queso, de queso, de revueltas? De revueltas. En el municipio de Alegría se cuenta con una joya, y es esta la laguna, donde a muchos les encanta llegar a tomarse una bonita foto o simplemente pasear con sus mascotas. Pues siempre ha sido bien bonito este lugar, por ejemplo, por la calidez, lo fresco, o sea, contrario, ¿verdad?, al ambiente de la playa, que sí refresca, pero el sol, este, el gran montón de personas, y aquí está un poquito solo, pero se siente tranquilidad, paz, uno se relaja. Aseguran que pese a que no hayan aglomeraciones como en los balnearios o playas, siempre es importante cuidar los protocolos de bioseguridad. Todas esas medidas generalmente se han ido así, como ellos quieren, a las playas, no han tomado esas precauciones, el distanciamiento no lo consideran, también el utilizar mascarillas no lo toman en cuenta, y es una problemática que generalmente está viviendo el país, que muchas personas no creen en el virus. El municipio de Alegría es uno de los pueblos vivos en el territorio nacional, y por supuesto que es una buena opción para que usted pueda vacacionar cualquier fin de semana. Con imágenes de José Zelaya, Marcela Hernández, TVM El Salvador. ¡Gracias!